cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena muy bienvenidos como siempre un poquitín tarde un tema de conectividad nada más que eso pero bueno gracias a dios estamos para contarle todas las noticias en este viernes y conjuntamente con algunas noticias muy agradables por lo menos para nosotros y seguramente ustedes la van a estar compartiendo que es que dos niñas de 10 años 9 julienses se han consagrado subcampeonas nacionales en patina artístico cada una en su modalidad un infante y free dance en un ratito se los vamos a contar acabamos de hacer la nota directamente recibieron la premiación en córdoba están en villamaría con la profesora daniela tolosa y salieron del podio y la conectividad con cadena 9 bueno y a partir de ahí una charla que la pueden estar viendo ahora en los canales de comunicación de este medio pero vamos con como hacemos siempre con las noticias para ir destacando en la jornada bueno la temperatura en este momento en la ciudad de 9 de julio está en 23 grados seis décimas con una humedad del 27 por ciento mañana la mínima va a estar en 14 grados la máxima en 31 grados y el domingo 16 de mínima 31 de máxima días soleados bueno vamos a empezar con algo muy poco recordado por ustedes por nosotros en general como me aculpa es el día del escudo nacional fue aprobado el 12 de marzo del año 1813 por la famosa asamblea del año 13 asamblea nacional constituyente que quedó instituido precisamente este día es uno de los símbolos junto con la bandera el himno y la escarapela tenerlo muy presente por el otro lado la importancia que tiene si ponemos el símbolo del escudo en pantalla vamos a poder describir antes de ir al día del glaucoma volvamos al escudo porque el gorro frigio está representando gonzalo a ver si volvemos a la imagen ahí está el gorro frigio está representando la libertad la igualdad y el sacrificio el sol simboliza la nueva nación por el otro lado la pica el sostén del gorro frigio amarrado con las manos simboliza la libertad y las armas en caso de estricta necesidad los laureles son la victoria y el triunfo los brazos la unión de los pueblos en aquel entonces era simbolizaba la las provincias unidas pero en este caso son las provincias hoy ya directamente argentinas y esa cinta está simbolizando la justicia la parte celeste perdón la verdad y la fraternidad la pureza la fe y la firmeza es la parte blanca lo queríamos recordar por la importancia que tiene el escudo y que muchas veces nos estamos olvidando de ello ahora sí otra fecha importante que empieza este 2021 a tener consideración a nivel mundial que es el día del glaucoma que es eso la presión en la vista para tenerlo presente y la organización mundial de la salud a los fines de tomar que tomemos conciencia sobre esta enfermedad ocular lo ha instituido es la segunda causa de ceguera es muy importante los controles permanentes para ver si hay presión en la vista bueno dicho esto vamos a ir con los temas recurrentes pero que son importantes porque seguimos en emergencia sanitaria recientemente el poder ejecutivo nacional ha dado a conocer el decreto por el cual la argentina sigue en emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año seguramente en las próximas horas vamos a estar conociendo también el decreto de adhesión por parte del ejecutivo municipal por la cual la de emergencia sanitaria va a estar durando hasta fin hasta fin de año esto significa que vamos a tener que cuidarnos independientemente que haya cierta flexibilidad para algunas actividades en la argentina en este momento los decesos son 53 mil 578 y en el mundo 2 millones 618 mil 403 el 9 de julio ya superaron los 2 mil 800 casos de cobi son 2 mil 808 en específico con 138 vigentes los sospechosos son 34 las internaciones se alcanzan a 18 los aislados llegan a 447 atención 7 esta cifra porque sigue aumentando dividirlo por 3 y te va a dar la proyección que podemos tener en dos semanas de cobi positivos se han recuperado gracias a dios 2 mil 554 con vecinos y 116 fallecidos que es la cifra oficial atención a este dato la organización mundial de la salud en la mañana de hoy ha hecho mencionar que no hay razón para no utilizar para no utilizar a la vacuna astrazéneca es que en algunos países en europa recientemente se había puesto en duda precisamente sobre la efectividad de esta de esta vacuna y por eso la organización mundial de la salud ha hecho ese mensaje nosotros lo reflotamos porque una de las primeras dosis que se dio en la argentina mayores de 60 años y específicamente el 9 de julio fue precisamente esta vacuna astrazéneca de oxford y muchos nueve julienses obviamente van a estar preocupados bueno la tranquilidad absolutamente a todos y a partir del día 24 el día 22 23 24 viene la segunda dosis y estar atento hacia ello en otro orden de temas hoy hemos estado dialogando con germán ciutzi que es precisamente el titular de absa aguas bonaerense sociedad anónima estamos dijo en un absa diferente hacia el servicio y empezamos un camino de cambio de imagen el titular de esta empresa adelantó que obras el 9 de julio estarán para la primavera dios mediante se acaban de licitar pero escuchemos la palabra directamente del presidente de apsa germán ciutzi y él no va a aclarar toda duda por la mitad del 11 de febrero dos nuevas perforaciones en un paquete en ese día de 31 para 15 municipios este es en el marco de mil millones de financiamiento para perforaciones en toda la concesión de apsa en los 52 municipios que viene de nación específicamente drenosa hacia la provincia de buenos aires y la pro si simone ha designado a apsa como el ejecutor de esas obras y quien posteriormente va a ser el operador natural por su área de concesión así que bueno es muy muy satisfecho muy contento con con estas dos nuevos pozos que van a mejorar mucho el caudal de agua este sabemos que se trata de un servicio público esencial y vital que en definitiva va a mejorar la calidad de la vida de la gente no germán en la tecnología y estas comunicaciones tan inmediata ha puesto la sociedad en general como un poco más ansiosos entonces todo el mundo quiere como si fuésemos nenes chiquitos todo ya 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 y entonces la pregunta es cuál es el plazo previsto para esta obra bueno estas dos proporciones van a ya están adjudicadas así que van a estar van a comenzar a construirse como en los inicios de ahora van a ser seguramente antes de abril el tema son tantas que están armando un cronograma los los mismos contratistas que donde donde en breve van a estar comenzando y la idea es bueno son los pozos en sí mismos que demoran entre 45 60 días bien germán otra pregunta también de de interés en el y constantemente en 9 de julio se están haciendo tareas de drenaje de limpieza de cañería para una limpidez del agua y una de las cosas que seguramente va a tener que trabajar absa es que hoy 9 de julio tiene agua potable consumible para la ingesta humana pero oportunamente se armó un cabildeo muy fuerte en el marco de el arsénico en agua a punto tal que se lograron las obras a las que vos estás haciendo referencia y ahora la ampliación de ellas sin embargo en un sector de la comunidad ha quedado en el inconsciente colectivo como que el agua no es de buena calidad cómo se puede revertir eso bueno eso se revierte con información y difusión sabemos que en una zona en la región hay distintas dificultades en la provincia de buenos aires tanto agua superficial subterránea etcétera personas donde había presencia de arsénico y bueno hoy esta planta de abatimiento de arsénico es que funciona en forma óptica óptima eso decir disculpe y con valores de normas dentro de la norma así que bueno que son esas plantas que seguirla manteniendo siempre que hay que impartir es decir pero bueno la verdad que en ese sentido se pueden quedar tranquilos porque tiene agua de consumo y de calidad los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad hoy más que nunca cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites compra en los comercios locales apoya a tus vecinos y a tu ciudad cámara de comercio industria producción y bienes raíces de 9 de julio presten atención con lo que viene ahora por lo menos para nosotros estamos muy alegres de contarles esta noticia hoy en la mañana estábamos contando desde cadena 9 que una niña de 10 años jazmín bayán llevó el arte y su destreza en patina lo más alto en todo el país habiéndose consagrado subcampeona en un certamen nacional que se está desarrollando en este momento en villamaría en córdoba en patina artístico bueno pero la cosa no terminó ahí o este aspecto no terminó y nosotros nos alegramos de contar esta noticia ustedes también que la han elogiado que han valorado bueno hace muy poquitos minutos y antes de poner en marcha breves en cadena volvimos a villamaría de córdoba y fue un combo porque porque otra 9 juliense también se consagró subcampeona nacional en patina en este caso alfonsina lagone y esto es enorme satisfacción absolutamente para todos bueno en cadena 9 puntocom y sobre todo en el facebook de cadena 9 está la nota llevada adelante con la profesora daniela torosa con las niñas también mostrando precisamente esa alegría y ese reconocimiento a nivel nacional y la posibilidad de hablar en competencias internacionales en esa nota lo está reflejando precisamente la instructora en un problema de conectividad nos hizo una mala pasada ya en el cierre de la nota pero no obstante ello vamos a rescatar el cierre precisamente de ese diálogo reciente a los fines de que ustedes lo tengan ahí presente porque hay un agradecimiento a la institución a nueve julienses a las familias que apoyan precisamente que hoy una delegación importante esté en este torneo tan trascendente en la provincia de córdoba y que es a nivel nacional y donde independientemente de las competencias regionales ahora se pudieron medir a todo el país con instructores de primer nivel conjuntamente con ellos con patinadoras de alta escuela y las nueve julienses no estuvieron precisamente desentonando en esa competencia por el contrario han dado una alegría inmensa absolutamente a todos este es el final de esa nota que se la recomendamos la mira en su totalidad no tuvimos tiempo de procesarla porque se lo venía breves en cadena y queríamos cumplir con esta edición informativa de cada día pero veamos ese minuto final en este momento más allá de 9 de julio por la modalidad de este medio de comunicación que es abierto a la región en este momento más allá de 9 de julio por la modalidad de este medio de comunicación que es abierto a la región en reconocimiento a todo el esfuerzo toda esta prevención y a todo el equipo que están llevando como embajadoras de buena voluntad el deporte bien alto en este caso el patín de los nueve julienses y la zona así que acepten este este beso gigante en nombre de todos los que las están acompañando gracias a todos ustedes al contrario bueno por lo menos esa conectividad las chicas se vieron espléndidas en su imagen que insistimos fue el cierre pero tienen toda la charla en su totalidad en el facebook de cadena novi un ratito va a estar en el canal de youtube de cambio de tema porque vamos a otra noticia que mucho le va a alegrar que se ha creado el registro del programa cannabis es para aquellas personas que quieran acceder precisamente a tratamientos de cannabis medicinal y salió una resolución publicada en el boletín oficial haciendo mención a la importancia que esto tiene en la salud y médicamente y a través de estudios científicos se está demostrando la importancia que está teniendo en la recuperación de energía de salud y demás así que ahora falta tras esta publicación en el boletín oficial la instrumentación para hacerlo operativo pero que muchas familias van a estar muy agradecidas de esta noticia que estamos dando nos vamos un segundito al campo y seguimos somos que el lugar más fácil para vender y comprar agro insumos todos los insumos en un solo lugar con que todo es más fácil más rápido más simple podés ofrecer tus productos a quien los necesite y expandir tus ventas podés planificar tu compra buscas comparás elegís y haces el pedido estés donde estés desde tu celular ya podés descargar la app buscándonos tipeando la letra k la letra e y la palabra insumos somos que insumos para el agro pueblo chico reconocimiento grande les cambio una frase histórica que ya saben de qué va pero que me parece que tenemos que empezar a cultivar de a poco esta nueva adaptación pueblo chico reconocimiento grande que mucho más sana y mucho más saludable que la otra que pasó a la comunidad de facundo quiroga está valorando y ha valorado el comportamiento de la promoción que va a ingresar este 2021 se saben que un solo colegio secundario obviamente una sola promoción bueno se impulsa la impulsan los vecinos que han valorado lo que han hecho los alumnos le cuento rápidamente qué pasó venía el día de clases normalmente los alumnos como ha ocurrido en otros lugares salen en la mañana temprano a celebrar no sólo otra vez la presencia en las aulas sino fundamentalmente que va a ser un año en el cual al final independientemente de los exámenes y de las materias no van a volver más a ese edificio de de aprendizaje en todo caso así que de alguna materia darán libre y demás y conjuntamente con ello era el reencuentro a través de todo ese grupo que están desde el jardín fíjense lo que hace una vida entera compartiendo la enseñanza aprendizajes y costumbres la directora del establecimiento los convocó unos días antes y les habló desde dos o tres parámetros el primero desde la dirección del establecimiento educativo segundo lo que significa la pandemia y lo tercero ella recordaba su paso precisamente en esa etapa estudiantil en la cual ellos están viviendo ahora van en un camino de ida la docente estaba en esa etapa viendo un camino de vuelta por decirlo vulgarmente se pusieron todos de acuerdo hicieron una celebración por burbuja con distancia llegaron al colegio se encontraron con una gran sorpresa la directora y los docentes le habían preparado un desayuno como parte precisamente de ese comienzo de la reanudación de las clases después de un año todo por sur en las aulas y fundamentalmente tratándose de que este 2021 van a estar egresando toda la comunidad enormemente agradecida porque se cuidaron mutuamente absolutamente todos en este marco de pandemia así que lo queríamos destacar y volviendo a facundo quiroga la comunidad educativa en este caso de la escuela primaria número 13 también ha hecho un agradecimiento por los cuidados de burbuja de pandemia en estas dos semanas de clases y conjuntamente con ellos tanto los docentes como los papás y los alumnos están respetando todo ese protocolo conjuntamente con la enseñanza así que también lo queríamos compartir con todos ustedes da la sensación que estamos un viernes de buenas noticias no bueno les cambio de tema porque se está recordando a los vecinos y también convocándonos ante la pandemia a que en el caso de consultas y asistencia recurran a los centros de atención primaria en la salud los famosos cap o salitas de salud como se le decía en algún momento fundamentalmente para el control de distintas patologías y así descentralizar las concentraciones tanto en la clínica privada como en el hospital a la luz precisamente del COVID-19. En otro orden vamos a recordar un tema que lo venimos mencionando que está relacionado con el sistema de estacionamiento medido y que son las infracciones transcurridos los 15 días hábiles de esa notificación o de esta infracción y no ha habido pago voluntario la infracción entra automáticamente en el sistema judicial y a partir de ahí desde el juzgado de falta se te convocará se harán los descargos pertinentes y se fijará una multa pero voluntariamente entre el momento de la multa y esos 15 días los valores obsilan entre 430 pesos y 2180 con 50 pesos siempre que sea voluntario así que para tenerlo presente en el marco de este sistema de estacionamiento medido que dicho sea de paso se ven muchas plazas libres o espacios libres frente a la plaza valga la redundancia fundamentalmente y en otros lugares. Te vuelvo a cambiar de tema y me voy a la dirección de cultura juliense que está adhiriendo a una propuesta del orden nacional que cadena nueve días atrás te lo estaba dando del ministerio de cultura de la nación que se está facilitando la inscripción en la convocatoria de apoyo extraordinario que está brindando esa cartera nacional a los que están en el arte en la cultura y que a la luz precisamente del covid y las pocas presencias y actuaciones muchos vivían de ellos están pasando un momento muy difícil ahora si pasamos por cooper vamos a elegir el plato o la degustación para después de breves en cadena están todos convocados para ello y bueno y míralo bueno te cambio de tema está en nueve de julio tal como te adelantara cadena nueve en el día de ayer la gobernadora del distrito 05 del club de leones en este momento está en la sede de la institución y conjuntamente con ello marcela martínez con la presidenta a nivel local hicieron y otros miembros de la de la institución hicieron una recorrida por la plazoleta fundamentalmente que es un espacio de recreación y de servicios como te contábamos ayer que lo están realizando no hemos podido confirmar si visitaron al jefe comunal mariano barroso estaba previsto en la recorrida y conjuntamente con ello bueno otras obras que está impulsando en el distrito de interés colectivo los el club de leones para los nueve julienses bueno te vuelvo a cambiar de tema porque en este caso se abre la inscripción o está abierta la inscripción para el curso de manipulación de alimentos que será de manera virtual y está comenzando el lunes para hacer los días la semana que viene conjuntamente con ellos el 22 de marzo inclusive entre las 2 de la tarde y las 15 15 así que este lunes a la mañana hay tiempo todavía para estar anotándose y otro tema también que hacia la salud en este caso en general y de las mascotas es que se va a abrir en abril la vacunación antirrábica y está obviamente dirigida a las mascotas mascotas perdón ya sean gatos o perros mayores de cuatro meses a partir de los cuatro meses y esto es muy importante durante todo abril se va a estar vacunando en del 5 al 9 en la sala moscato del 12 al 16 va a ser en el playón municipal evaperón y las semanas del 19 al 23 y del 26 al 30 de abril en plaza belgrano es decir la plaza se va a convertir en un vacunatorio para las mascotas a la luz pública y conjuntamente con ello hay que respetar el orden de llegada el distanciamiento el barbijo y obviamente lo que significa la pandemia y ya que estamos hablando de pandemia de temas de salud te recordamos la importancia de los cuidados que hay que tener con relación al dengue todos los recipientes en desuso mantenerlos libres de agua en patios en jardines el famoso descacharreo poner los boca abajo también las cubiertas de automóviles que suelen en las gomerías acumular agua y demás y los vecinos que tengan muy presente la importancia de tener bien cortado el pasto de veredas de los lotes de los baldíos y demás recurrentemente los vecinos de garmendia y corrientes están haciendo llegar un reclamo de que hay un baldío con alto pastizal se ven roedores entre otras cosas más y esto hacia la salud pública no sólo al dengue que también hacia la salud en general pero en este caso la salud pública por eso se insiste desde salud municipal la importancia de los cuidados en el dengue y mantener el pasto corto también es parte precisamente de esa salud que es una enfermedad producida por un virus que se transmite por la picadura de un mosquito y de la que hay que cuidarse insistentemente te recordamos la temperatura es de 23 grados seis décimas con una humedad del 27 por ciento mañana la mínima va a estar en los 14 grados la máxima en 36 grados un día soleado el domingo también una jornada soleada con temperaturas de 16 a 33 grados está en turno la farmacia ferrere hasta mañana a las 8 30 a partir de entonces durante todo el sábado y el domingo en la mañana la farmacia americana y a partir de las 8 30 de ese día domingo la farmacia hernández para tenerlo muy muy presente ustedes saben que siempre nos estamos haciendo con un vídeo que que hace precisamente a un momento para reflexionar tener un momento distinto y demás y disfrutar de ello antes de irte recordamos ley el uso del tapa nariz boca mentón ley el distanciamiento que es muy importante y ley lavarse las manos con abundante agua y jabón todos los momentos y después desinfectarse con alcohol a cuidarse está creciendo el cob y no sólo el 9 de julio en la región en el amba en capital federal así que depende de absolutamente de todos nosotros evitar mayores contagios y conjuntamente el cuidado personal familiar a los vecinos y al resto de la comunidad que dios los bendiga sigan en el minuto a minuto todo lo que sucede en cadena 9.com que es el compromiso informativo de este medio que el 3 de marzo va a estar cumpliendo el 3 de mayo perdón el 3 de mayo va a estar cumpliendo 12 años así que muchísimas gracias que dios los bendiga excelente fin de semana para todos y si dios quiere el lunes más breve se encadena a partir de la hora 20 chau nos están acompañando lucas tortolo automotores tu auto arranca desde san martín y chacabuco 9 de julio 6 mariano moreno servicios pensados en cada usuario electricidad san martín además todo en ferretería y natatorios colegio de farmacéuticos de 9 de julio telequino el cartón semanal de la diosa fortuna banco galicia te financia cada emprendimiento rural tech confort desplazable en casillas para el campo obradores y turismo necesari ti lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país banco nación líneas de crédito villarreal viajes para su servicio diario carlos casares los toldos 9 de julio y ciudades intermedias con flores y linier banco de la provincia parte importante en la vida diaria de los bonaerenses municipalidad de 9 de julio que linda vida que paso sin pensar que allá en las casas me están cuarteando me están cuarteando yo llego en punta de pie a las ventanas serenateando y el pata y la la en las casas en punta de pie debe estar entrando y ahora que fui cantando con sentimiento con sentimiento el pata y la en las casas reina contento reina contento quien pudiera conocerte mi pata y lana mi pata y lana me han dicho que esos vaqueanos para meterte por la ventana yo vuelvo de madrugada siempre silbando siempre silbando y un bultito de las casas se va saltando se va saltando para que sea un sapito ese bultito que va saltando es muy grande y gordito será la vista me está engañando y ahora que estoy cantando con sentimiento con sentimiento el pata y la en las casas reina contento reina contento acompáñame hermanito para conocer a mi pata y la si no conoces al tuyo vamos a esperarlo los dos mañana a tatadios yo le pido que no me engañen mis quereres y si llegan a engañarme que no me importa o que no me entere y si ella se va con otro que no me deje que me cereje y que me lleven con ellos que no me dejen que no me dejen y ahora que estoy cantando con sentimiento con sentimiento el pata y la en las casas reina contento reina contento quien pudiera conocerte mi pata y lana mi pata y lana te espero con un vinito pa que tomemos los dos mañana llamame 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 si yo te voy a cantar hasta la mañana acompáñame a esperarlo pa conocer a mi pata y lana esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica